Dormido, yo sé que un día despertará Mañanita dormida, puñales verdes gritó el dios Antes de brotar un día, con pancho día regresará Antes de brotar un día, con pancho día regresará Oh, nunca, ¿qué pasa? Un maldito lugar, oh, vos arriba un día Con la esperanza de ir a llevar Oh, vos arriba un día Con la esperanza de ir a llevar Mañanita dormida, puertos de ausencia te hacen llorar Lágrimas de amargura que el tiempo nuevo se va a borrar Lágrimas de amargura que el tiempo nuevo se va a borrar Mañanito celeste, en pancho día son las cosas Prendidito a su cuello por esa cota del Paraná Prendidito a su cuello por esa cota del Paraná ¡Ahorita que el tiempo nuevo se va a borrar! ¡Ahorita que el tiempo nuevo se va a borrar! ¡Ahorita que el tiempo nuevo se va a borrar! ¡Ahorita que el tiempo nuevo se va a borrar! ¡Ahorita que el tiempo nuevo se va a borrar!